Es que es pa' tira, que quien llevó, con el EY con cómula, ahora la timba si se puso a una, es que es pa' tira, y se va cerrando. Veo que no cambia, que te mantiene como la vida, solo de tenerte que es misión cumplida, que no paren el reloj, no estoy pa' despedida, mami dale, pero me acoba, acoba. Veo que no cambia, que te mantiene como la vida, solo de tenerte que es pa' tira, y se va cerrando.